Hola, tengo 100 créditos de opción de esto. Lo bueno es que yo voy a regresar los 3, 3 y 3. Alto ahí, esto es un robo, dame todo lo que tienes. A mí no me va a faltar, 3, 30 dólares que me ganas en la maquinita. Me parece bien, me parece bien, pero dame los mientras tengo. Bueno, yo soy el ladrón y ¿cómo te llamas tú? Iron Man. Iron, bueno, Iron Man. Me voy a quedar con tus 30 dólares y con todo lo que ganes. Voy a ir. Bien. Bueno, me quiero quedar con esos 30 dólares muchachos, así que. Vamos a ganarle, vamos a ganarle a ese animal. Que no puede contra nosotros. Buena. A ver, veamos cómo te va con tu tiro. No puede ser. Tengo que quedarme con esos 30 dólares, así que vamos a hacer este tiro. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Nada. Nada. Dale. Que quedan solo 53. No puede ser, pero bueno, me voy a ganar tanto, ahora casi nada. Porque ahí es un tiro muy grande. Ahora yo también voy a hacer un tiro grande. Me quedo solo con 50. Uy, buenísima. Como que me voy a quedar con esos 30 dólares. Mira todo este dinero que ya voy ganando. Te voy. Hasta ahora creo que llevo el doble de lo que vas ganando. Sí, yo me voy a ir. A ver, dale, dale. Como que te vas a quedar sin monedas. ¿Y qué es lo que me voy a quedar sin monedas? ¿Quién lo dice? Me quedo un cuchillo de tarma de oro. Casito. Tranquilo. Buena. Entonces miren este tiro que voy a hacer yo. No, como que quieres que te salte. Que te, que te, que te, que te salió todo. Bueno, ahora sí, no sé ni a quién le tocaba. Pero bueno, vamos, vamos. Ya me, te ayude ahí a meter todas sus monedas. Porque esas monedas van a ser mías. No, no, voy a hacer otro tiro, voy a hacer otro tiro. Ahí te dejo esto. Buena. Vamos. Vamos. A ver, dale. A ver, dale. Ok. Nada. Mismo tiro. no dale no puede ser, te has quedado sin dinero mira este tiro, con este te voy a ganar todo tu dinero, que belleza ven, te regalo esto para que sigas abajo ya, solo que le siga un buen ladrón vamos, 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 igual lo voy a ganar, no se preocupen yo soy experto en esto voy a meterle unas 15, con esto voy a hacer un tiro y voy a dejar chile esta máquina aparte de lo del dinero de él, yo me quiero llevar más yo me quiero llevar más aparte de este dinero el dinero de mí 21 23, 24, 25, 26, 27, 27 28, 29, 30, 30 no lo estoy perdiendo todo no puedo creer, solo me queda demasiada poca plata a ver ver cómo te va a tirar vas a hacer todo en un solo tiro a ver si te sale esa estrella estoy frito y el bar igualmente el bar y de rebote una estrella que la estrella la va a dar perdón no puedo creer esto no puedo creer esto va a ser un aporte demasiado grande un 57% o un 99% de que salga un 58% de que salga no puede ser muchacho me puedo quedar sin un 95% de que pierda a ver dale pues dale vas a meter todo en un solo tiro todo en un solo tiro a ver dale dale yo también estoy metiendo para también yo irle todo en un solo tiro ahí se dejarte vacío te quedan tres dale ya buena 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 ok está remontando un poco nada ahora mira este tiro hermoso mira esta belleza de tiro antes que nada antes que nada ay ay no puedo creer no no me digas que me quedo sin dinero bien bien maquinita bien esta era un solo tiro vamos si te gano esta ya lo más probable es que gane no puede ser si tu llegas a salirte el más mínimo premio en ese tiro me vas a ganar no no puede ser está bien toma tu dinero toma tu dinero trato trato soy un ladrón de palabras bueno muchachos este es un algo de juguete no es nada nada de esto es verdadero porque hay a veces personas que hacemos unas actuaciones y y las personas dicen que es de verdad que le he robado su plata y nada de eso muchacho bueno es simplemente de mentira no tiene filo plaga 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 así que espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse y hasta la próxima amigos chao chao